Manuel Pellegrini ya reconoció hace un tiempo que una millonaria oferta de Esteravia Saudita lo hizo dudar de su continuidad en el Real Betis, pero al final optó por seguir en España. Eso si los jeques no se rinden. A pesar de haber rechazado ese primer ofrecimiento por su lealtad al cuadro heliopolitano en la liga saudino saben de imposibles e insisten con poder llevarse al ingeniero, quien podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo. Según el informe del portal español el desmarque representantes de Al Nasser se comunicaron con el director técnico chileno de 70 años estos últimos días para poder seducirlo. El reporte apunta que el llamado de los intermediarios árabes fue para conversar e intentar negociar un posible traspaso para junio de este 2024. Todo a pesar que el DT criollo ya ha dejado en claro su postura al respecto. Junto con eso el citado medio también revela que los encargados de revisar el mercado internacional para el torneo saudí cuyas transferencias pasan por el gobierno del país viajaron hasta Sevilla. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.